Un tremendo golpe recibió el tri femenil al arrancar el premundial de CONCACAF con una contundente derrota de 6 por 0 a manos de Estados Unidos, que aunque presupuestado el descalabro, tantos goles complican ya la eliminatoria. Vaya jornada sabatina, Televisa Monterrey transmitirá el próximo sábado los duelos de Cruz Azul ante rayados en el Estadio Azteca y Tigres contra América en el Estadio Universitario de forma libre para los habitantes del área metropolitana de Monterrey. Rayados anunció su venta de boletos para el partido de cuartos de final de la Copa MX ante Querétaro, mismos que estarán en taquilla a partir de este viernes y tendrán un precio menor a lo acostumbrado. El club Monterrey señaló que el costo de las entradas será de 200 y 350 pesos y se pueden conseguir en las taquillas del BBVA. Diego Maradona conocerá a sus hermanos. Los dorados de Sinaloa tendrán un partido amistoso ante Cholos de Tijuana aprovechando la fecha FIFA del mes de octubre. El duelo ya fue anunciado para el 12 de este mes en el Estadio Caliente.